¿Qué le interesa? Herrera en COPE La mañana COPE Palencia Estar informados Las nuevas galletas Gullón cero azúcares Te ofrecen Herrera en COPE Palencia 12 y 50 minutos De este miércoles Día 6 de abril ya Saludos de Manuel Lodejón Alberto Sanz Continúa en el control de sonido Preparamos el espacio Para repasar actualidad local y provincial Tenemos hoy cita además Con la presidenta de la Diputación de Palencia Ángeles Arnissen Pero antes no perdamos las buenas costumbres Vamos a conocer la previsión meteorológica Amanecíamos en Palencia Con temperaturas rondando los cero grados En algún punto del norte de la provincia Con grados negativos Pero ahora tenemos 7 en la capital 11 en Guardo 10 en Aguilar de Campo Agencia Estatal de Meteorología Buenos días, Iván Albizu Buenos días, jornada marcada por la nubosidad En la provincia de Palencia Con nubes bajas extendiéndose progresivamente Por la meseta De cara a la tarde Llegarán bandas de nubes medias y altas Desde el noroeste Dejándonos algunas precipitaciones débiles Y dispersas en el norte montañoso Con una cota de nieve subiendo De 1400 a 1800 metros Con temperaturas en ligero ascenso Más significativo en la Cantábrica Con heladas generalizadas Realizadas también más intensas en zonas de montaña Valores de 15 grados en Carrión de los Condes 14 en la capital Palentina En Aguilar de Campo En Cervera de Pisuerga Y 13 en Guardo El viento soplando del nordeste Girando progresivamente al noroeste Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología Aislamientos Javier Materiales de construcción Aislamientos En Aislamientos Javier Tenemos el único showroom de Palencia Espacios reales y envolventes Para que imagines Cómo encaja en la decoración de tu hogar Exposición de estufas Chimeneas y calderas de pellet Con reparto a domicilio Aislamientos Javier Alfareros 44 Polígono San Antolín Repasamos asuntos de la Diputación de Palencia De la mano de la Presidenta Ángeles Armisen En su visita mensual A estos micrófonos Los de COPE ¿Cómo está, Presidenta? Muy buenos días, muy bien Vamos a repasar cosas que han ocurrido Durante los últimos días Últimas semanas en la Diputación de Palencia Empezando por el último pleno Porque allí se declaró la voluntad De constituir ese fondo extraordinario Que va a posibilitar El cumplimiento de la sentencia De la calle Jardines Con los patrimonios municipales de suelo Y aparte también puede beneficiar A otros pueblos de la provincia Si alguien tenía dudas De que la Diputación de Palencia Iba a cumplir lo prometido Pues aquí está la prueba No solo cumplir lo prometido Sino que hemos trabajado De una manera muy intensa Para llegar a un acuerdo Que es beneficioso Para los palentinos Y de la capital Y de la provincia Porque realmente La presentación Que hicimos en la Diputación Ya fue el reflejo Del esfuerzo Que yo quiero agradecer A todo el equipo de gobierno De la Diputación Y también al resto de los grupos Que lo han apoyado De hecho Ese compromiso Para posteriormente Ya estamos trabajando en ello Constituir un fondo Extraordinario Para patrimonios Municipales de suelo Quiere decir Que muchos municipios De la provincia Se van a beneficiar Y que para el resto También constituiremos Un fondo Que Bueno Para que les lleguen Esas ayudas Esto va a permitir Esa ejecución De la sentencia De forma que no sea Un grave deterioro Para la Hacienda Municipal Del Ayuntamiento Pues sin lugar a dudas A pesar de las voces Que se oyen Creo que este es Un gran acuerdo Lo único que va a pasar Es que se va a pagar El precio De unas parcelas Que se expropiaron A la Diputación Y exclusivamente Va a ser el precio Fijado Por esas parcelas Que es más amplio Que exclusivamente La superficie De la calle Jardín No me canso de decirlo Solo vamos a cobrar El precio De la Diputación De lo que se ha expropiado Como cuando se produce Una expropiación A cualquier particular Que tiene derecho Lógicamente A que le paguen El dinero de lo expropiado Pero como digo Es un gran acuerdo Que va a dar fin Bueno pues A una controversia Que ha durado Hace muchísimos años Desde la época En que Leandro Gallego Fue alcalde Que fue cuando se firmó Ese convenio Y yo soy de las que creo Que la política está Para buscar soluciones A los ciudadanos Y no para generarla Por lo tanto Mi compromiso Ya la pasada La legislatura Era intentar Llegar a una solución Aquí estamos Vamos después A dar los pasos Que nos quedan Dentro de esa solución Está que ese Centro futuro De la UNED En la Dacio Crespo Se convierta en un complejo También dieron pasos En ese pleno Con esa modificación De los estatutos Lo que hemos hecho Es puesto que Fundos Ha vendido El actual Centro de la UNED Pues desarrollar Un nuevo centro De estudios Universitario Que aglutine Pues yo creo Que los dos centros O dos de los centros Más importantes De Palencia Que son Una renovación total De la escuela De enfermería Que conoce 400 alumnos Y una gran demanda Es el segundo centro Con mayor demanda De la Universidad De Valladolid No del campus De Palencia De la Universidad De Valladolid Y garantizar Que la UNED Que tiene Un número De alumnos Muy elevado Porque tenemos Aquí un centro Territorial Del que vienen Más de mil Personas De Valladolid A estudiar Vienen de León Y otros lugares De la comunidad Pues tenga la garantía De que va a poder Permanecer En Palencia También conocíamos Por último En ese último pleno Que los presupuestos Están liquidados Además Lo hacen Con 23 millones De remanentes Que también es una buena noticia Yo creo que la buena gestión económica Luego nos permite acometer proyectos Como el que estamos hablando De la escuela de enfermería Nuevas carreteras Etcétera Y por lo tanto Una buena gestión económica Que hemos venido haciendo Los últimos años Y ahora En épocas de dificultad Pues nos permite Tener las cuentas Al día Yo diría que Al contrario Que otras administraciones Que se siguen endeudando Nosotros hemos rebajado La deuda A algo menos Del 20% Cerca del 20% Cuando el límite Es el 110% Y con ese remanente De tesorería Pues nos va a permitir Como digo Acometer Proyectos Estar preparados Para todos estos proyectos De fondos europeos A los que nos hemos presentado Pero que una parte Económica Vamos a tener que afrontar Nosotros Otros Como digo Como este de la escuela De enfermería Que vamos a A llevar a cabo Cuestión ahí Ejemplar En ese sentido De la Diputación de Palencia Más vale que alguno Tomase nota Pero bueno En fin Esos son otros asuntos Se sigue por otro lado También Ángeles Trabajando En convenios Y a todo esto Además Presidenta Deberíamos de añadir Pues una agenda cultural También Una agenda turística Muy cargada En las próximas fechas Bueno Realmente Realmente creo que En estos días Hemos llevado a cabo Tres iniciativas Muy importantes Primero El mantenimiento De nuestros espacios Culturales Como San Pedro Cultural En el Cerro de Campos Con una colaboración De 30.000 euros También En este caso Las campañas Tanto de turismo Como de cultura Me gustaría destacar Esta campaña De turismo Con las cuatro rutas Guiadas por Tierra de Campos Y el Cerrato Que ofertamos Para Semana Santa Se puede ir En el propio vehículo Solo hay que reservarlo Y en esas rutas Contarán con un guía Especializado Para la explicación De esos templos La primera ruta Es la que yo denomino Ruta de las Catedrales Porque es San Hipólito En Támara de Campos Santoyo Y Asturillo Y la segunda ruta Es Santa María la Mayor De Villamoriel De Cerrato Dueñas Y Baños De Cerrato Creo que Realmente Es importante En que en estas fechas Las visitas turísticas Se den de la máxima Calidad Y en el Sábado Santo Se han programado Otras dos rutas Que son Usillos Amusco Y Piña Y importante El saber Que tenemos Estas joyas Que podemos Pues mostrar A todos los Turistas Y visitantes Destacaría Por supuesto Esa última Del Camino de Santiago Que también Es el Sábado Santo Que en San Martín De Promista Santa María la Blanca De Villalcázar de Cirga Y Santo En los Carrios De Los Coros Y toda la programación Que se ha añadido También a esta Semana Santa Alguna que se puede Incluso añadir Con el tema De lo de cultura Romana Que todavía estamos Pendientes de conocer Alguna de las fechas Pero bueno Vamos a poder disfrutar Por ejemplo De obras de Teatro Adalgón Que ya han celebrado Una En diferentes puntos De la provincia Con esa representación De la pasión También tenemos Dentro de ese programa Un concierto de gospel También la banda De cornetas y tambores De la Santísima Trinidad Que estará en Promista Bueno Actividades por doquier Para celebrar la Semana Santa Por eso Esa es la actividad cultural Me destaca un poco La turística Que bajo el eslogan De Santa Semana Hemos presentado La cultural Como bien has dicho Son esas Esas Obras de teatro Basadas también Lógicamente En la temática De Semana Santa Del grupo Aldagón El concierto de gospel En San Pedro Cultural Y en este momento También El deporte Es vida Y volver después De la pandemia A practicar este deporte Como la prueba Entre castillos O los diez mil De María Noaro Y esta semana En los próximos días Como ya se han presentado Y se presentarán Volveremos a las leguas Para todos esos amantes De las leguas De diputación Que vamos a retomar Y que presentaremos Y detallaremos En los próximos días Y aquí lo contaremos Presidenta Que vaya bien la jornada Que la tiene muy agiterada Un saludo fuerte Pues muchas gracias a todos Que tengan buen día Y que nos preparemos Para esta Semana Santa Y un saludo Si me permites Manu A todos los cofrades Que llevan tanto tiempo Sin poder sacar Esos pasos Por supuesto Bueno Que les demos la bienvenida A todos participando De la Semana Santa Que Vía ED